Aplausos ¿Está bien? ¿Le hizo algo? Estoy bien, el simple es así, es siempre un bien, no estoy cansado Baby, solo dame una oportunidad Que yo quiero estar contigo Y demostrarte que todos no somos iguales WG, el master, Kenya Yo sé que yo siempre gusto a ti Tú me gustas a mí, pero no quiero sufrir Amor, tú no vas a sufrir Mami, yo te quiero a ti Yo te cuidaré, baby No, no, no Yo ya no quiero sufrir No, no No seas así conmigo, siento lindo al estar contigo Aunque seas solo como amigo, quisiera ser tu abrigo Sentir tu frío y calor, que sientas que soy mejor Y llenarte más de mi amor Tome una oportunidad, por favor No, 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 yo ya no quiero sufrir No, no Yo sé que yo siempre gusto a ti Tú me gustas a mí, pero no quiero sufrir Amor, tú no vas a sufrir Amor, tú no vas a sufrir Mami, yo te quiero a ti Yo te cuidaré, baby No, no, no Tú no vas a sufrir No, no Sé que tú me vuelves loca Este me acerca y me provoca Cuando tus labios rozan mi boca Me llevas al espacio y me cambias la nota La oportunidad te voy a dar Espero mal no me vaya a pagar Contigo quiero estar Quiero ser feliz y no llorar Yo sé que yo siempre gusto a ti Tú me gustas a mí, pero no quiero sufrir Amor, tú no vas a sufrir Mami, yo te quiero a ti Yo te cuidaré, baby No, no, no Yo ya no quiero sufrir No, no Creo que están tocando la puerta, José Andrés Vaya, por favor Hola, ¿se encuentra Kenny? ¿Aquí vive? Sí, está mi papá y mi mamá Está mi papá y mi mamá Chicos, ¿quién es? Hola, ¿se le ofrece algo, caballero? Eh, no, no Está bien, gracias No, 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 no No, 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 no